Música Yo me llamo Diego y yo estuve en medio cuando se fue la luz y oía muchos ruidos raros. Hola, me llamo Jimena y tuve miedo cuando un tabano entró a mi casa. Yo estaba en el patio y me entré en la casa del patio y cerré todas las ventanas y las puertas. Hola, me llamo Andrea y he tenido miedo cuando he ido a la piscina y casi me abro. Hola, me llamo Rodrigo y yo tenía miedo cuando casi pierde a mi abuela porque se hizo un mal agujero en la pierna. Hola, soy Rubén y yo tuve miedo cuando me rompí la muñeca porque pensé que me había roto todo el brazo. Hola, me llamo Luis Manuel. Sentí miedo cuando una vista me picó porque no sabía que... porque no me... porque no me quitaron ni mi abuela. Hola, me llamo Nico y tuve miedo cuando me monté en mi primera montaña rusa. Hola, me llamo Mateo y tuve miedo cuando una vez en casa se fue la luz y estuve un rato sin volver. Hola, me llamo Pablo y tuve miedo cuando estábamos de camino para acá desde Burgos y pinchamos las dos ruedas y empezamos a dar gotes como si fuésemos un balón tirándonos por un balcón. Hola, me llamo Eva y una vez tuve miedo de pequeña cuando tenía cinco años cuando vi una araña en frente de la cocina. Hola, me llamo Alex Daniel y sentí miedo una vez cuando me acerqué demasiado a una cascada y pensé que me iba a ahogar. Hola, me llamo Nerea y sentí miedo cuando estaba en la piscina al salir de... al salir y vi una avispa y me picó en la muñeca. Hola, me llamo Yago y yo sentí miedo cuando estaba en una piscina y había un bache y me fui para abajo y no sabía nadar y casi me ahogo. Hola, me llamo Javier y yo sentí miedo cuando una ola me llevó hasta la orilla y no podía levantarme porque pensé que me iba a ahogar. Hola, me llamo Sara y tuve miedo una vez cuando iba a tirar la basura porque como estaba todo oscuro no sabía si alguien me iba a hacer nada.